El pasado fin de semana se dio a conocer la información de la muerte de unos peces en una de las presas de las Matas de Falfán. Al día de hoy, señores, Medio Ambiente no se ha pronunciado con la muerte de esos peces. Medio Ambiente no ha dicho si esos peces fueron muertos a causa de algo que haya echado alguien en esa presa de ahí de las Matas de Falfán. Nadie ha dicho nada con la muerte de esos peces. Parece que Medio Ambiente aquí en San Juan no existe. Desde que suspendieron al joven que estaba ahí en Medio Ambiente, esa institución gubernamental aquí en San Juan no ha hecho nada ni abre su boca para informar con relación a las cosas que aquí en San Juan están ocurriendo que a ellos les compete. Mire la cantidad de pescados muertos que hay en esa presa de las Matas de Falfán. Unos dicen que es por el calentamiento global que se quedaron sin oxígeno por la poca circulación del agua ahí en esa presa de las Matas. Pero Medio Ambiente no ha dicho nada. Medio Ambiente no ha dicho si ha levantado una investigación con relación a la muerte de estos peces. Ni las causas de la muerte de estos peces tampoco. Ni ha dicho si han analizado las aguas a ver si fueron contaminadas por alguien. No han dicho nada ni han hecho nada. Entonces nosotros desde aquí queremos reiterar el llamado para Medio Ambiente. Que ese interino que enviaron desde Baní, según me dijeron, pues que se ponga las pilas aquí en San Juan. Porque cosas como esas ya debió de haber unas declaraciones a la prensa a informarle a la población qué fue lo que pasó ahí. ¡Gracias!